Hemos iniciado un reto que se llama Tejiendo Redes por la Inclusión. Lo que pretendemos es calzar las botitas de las clases con alumnado con discapacidad auditiva o con algún otro trastorno que le pueda perjudicar el ruido de fondo a través de estas botitas. Que se van a tejer por personas voluntarias, tanto de la de Petelo como de la provincia. Tenemos gente ya de Campello que ha dicho que iba a colaborar con nosotras y el objetivo es visibilizar la necesidad de la inclusión del alumnado con discapacidad dentro del aula y aprovechar para celebrar los 25 años de nuestra asociación. Estas botitas, que las han hecho personas voluntarias, casi todas ellas mujeres, y que sirven, como me habéis dicho, ¿sirven para qué? Para las ruidas. ¿Con las? Sillas. Sillas. ¿Cuándo nos? Arrastramos. Muy bien. Aquí encima de nuestra clase tenemos alguna clase de otros niños y niñas. Sí. Y algunas veces hay ruido. Sí, es muy humano. ¿Un montonazo? Sí. ¿Qué ruido hay? De aquí a la pete. 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 Y es agravarle o desagravarle. De aquí a la pete. ¿Pero mucho, poco o muchísimo? Muchísimo. ¿Pero muchísimo o muchísisimo? Muchísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el menor ruido? ¿Qué hace el menor ruido? Y que la propia asociación devolvamos a la asociación, a Elda y a Petrel, todo lo que nos ha dado. Este reto tiene varias partes, ¿no? Y la primera es el lanzamiento de la campaña y la segunda va a ser que a través de la oficina de turismo de Petrel pueden enseñar el domingo. Van a ser en grupos de cinco para enseñar a tejer las botitas y para hacerlas todas que te van a dar también el material y poder hacerlas allí con las tejedoras de Petrel. Esta iniciativa es muy importante porque ha contado con la colaboración de los coles de la IDP3, que son ellos los que van a demandarnos el número de aulas que necesitan para poner las botitas y para nosotros es importante porque es un proyecto común a las dos poblaciones, que van a estar tanto pequeños como mayores colaborando y que van a dar visibilidad a la inclusión de las personas con discapacidad. ¡Gracias! ¡Gracias!